¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Hoy traigo un vídeo acerca del Museo Militar de Almeida en Santa Cruz de Tenerife. Y es que con motivo del Plenilunio pues se hacen actos en toda la ciudad de Santa Cruz de Tenerife y uno de ellos es que permiten las visitas a este museo. Bueno, y hacen representaciones y bueno, lo engalanan un poquito. Pero sí que hay zonas, como son las salas aquí de este museo, que están abiertas durante todo el año. Y bueno, pues he querido grabarlo y enseñárselo. Así cuando vengan a Tenerife pues sabrán que se van a encontrar, que no se van a encontrar. Comenzamos por la planta alta, que está enfocado a... bueno, Canarias tiene mucha relación con el mar. Somos unas islas, entonces es normal. Y bueno, aquí estamos con la representación de Nelson. Hay muchas maquetas de barcos, banderas y bueno, de eso se trata el primer piso. Así que disfrútenlo y nos vemos en un ratito. Gracias. 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 Y en las demás pues veremos diferentes tipos de armamentos y tal. Gracias. 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 Y ya como puedes ver estamos a las afueras del museo en la parte del aparcamiento donde hay aquí maquinaria bélica pues estos tanques estos helicópteros y bueno con esta parte final me despido por hoy espero que les haya gustado y ya saben no dejen de visitar este museo. Gracias.